Buenos días. Como saben, desde hace ya algunos meses expedimos el Plan de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, que tiene cuatro objetivos fundamentales. Uno vinculado con la vida y la seguridad humana. Otro con el ambiente, con la protección del ambiente. Otro la soberanía y el cuarto el fortalecimiento de la fuerza pública. Sobre este primero, el que tiene que ver con la vida y la seguridad humana, particularmente, aunque incidentalmente se ha hecho referencia a otros de los elementos que conforman estos objetivos. Hace cerca de 15 días, en Bogotá, tuvimos una reunión con gobernadores de algunos departamentos, pero representación de secretarios del interior o de gobierno de casi todos los departamentos, algunos alcaldes que habíamos definido municipios prioritarios, con un propósito, y es que esa política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana tuviera una articulación real con los territorios, de manera que pudiéramos ejecutarla, no sólo, naturalmente, desde la responsabilidad que tiene el gobierno nacional, sino también desde las responsabilidades que los gobiernos departamentales y municipales tienen. Y entonces, cómo lograr articulación entre estos niveles de la administración pública para que la política se concrete y tenga resultados específicos, determinados, evaluables, medibles en los territorios. En esa oportunidad, hubo una distribución por mesas, distribución territorial por mesas, y una de estas fue conformada precisamente por los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y convinimos en esa misma oportunidad del 25 de junio, tal vez, 24 o 25 de junio, convinimos en esa misma oportunidad que rápidamente se iba a hacer el primer encuentro territorial de esa mesa, que es justamente lo que hemos desarrollado en el día de hoy, que ya no es para el diagnóstico, para la evaluación, sino para la definición de acciones concretas y asumir también compromisos específicos en los diversos niveles de la administración que favorezcan a las comunidades bajo el entendido. Como lo decía el gobernador Benítez, que no es sólo el tema de la seguridad exclusivamente personal, física, sino del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, de las personas, lo que tiene que impulsar nuestro accionar. Y precisamente por eso, no nos limitamos exclusivamente al tema de la seguridad, desde esa perspectiva, sino desde la consideración de la seguridad humana. Y dentro de esa seguridad humana, un punto importante en el que convinimos todos, es que justamente la afirmación del gobernador Benítez, los proyectos fase 3, que en los tres departamentos, que las tres gobernaciones tienen para empezar ejecución, vamos a realizar un taller este mismo mes de julio, con las entidades del gobierno nacional concernidas en los proyectos, de acuerdo con la clasificación que se va a hacer de estos proyectos. Por ejemplo, en el que fue mencionado por el gobernador dos proyectos, proyectos viales que conectan Córdoba con Antioquia, y que entonces, si se definiera que esos, que son efectivamente proyectos prioritarios, fueran los que iniciaran ejecución, con los que también chocó con Antioquia y cada uno de los departamentos individualmente considerados, en mesas, talleres específicos, con las entidades del orden nacional, que contribuyan en la financiación, en la ejecución de estos proyectos, podamos empezar con las definiciones concretas, y digo a finales de este mes de julio. Y que para el próximo mes de agosto, hemos convenido reuniones mensuales de evaluación, con dos también grandes reuniones de mayor evaluación, de evaluación de ciclos, que tendríamos en la mitad de este semestre, y al finalizar el semestre, antes de la dejación de cargos de parte de los señores gobernadores. Que entonces, el 16 de agosto, vamos a tener una nueva reunión de evaluación, esta vez la realizaremos en Montería. Para mirar, en aspectos específicos, cómo hemos avanzado, no qué pensamos hacer, sino cómo hemos avanzado en la ejecución de diversas acciones que hemos acordado hoy. Una, que tiene que ver con el ataque, con la lucha que desde el Gobierno Nacional se viene impulsando, y en lo que todos estuvimos de acuerdo en la mesa, se había tenido también el acuerdo inicial en Bogotá, en la reunión amplia de territorialización de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. La afectación de las finanzas criminales. Y sobre esto, relacionamos también para una medición específica en estos tres departamentos. La lucha contra el narcotráfico, con unos componentes especiales, no sólo en cuanto a la persecución, incautación de los insumos requeridos para la producción particularmente de cocaína, sino también la identificación y destrucción de laboratorios y el incremento que tiene que hacerse y en lo que existe el compromiso de fuerza pública de la incautación de cocaína. Impedir que estas organizaciones criminales, que derivan grandes riquezas de esta actividad ilícita, puedan seguir disfrutándolas. Una forma de impedir también que las sigan disfrutando es mediante acciones de extinción de dominio, identificación de bienes, que liderados por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, permita perseguir esos bienes y naturalmente a sus propietarios en una política que va dirigida fundamentalmente contra los que el presidente ha denominado tradicionalmente los dueños del negocio. Pero igualmente, respecto de la minería ilegal, que afecta a los tres departamentos unas acciones concretas que tienen que ver lo que se viene desarrollando, pero fortalecido con mayor énfasis, departamentos de Chocó, recientemente hubo este fin de semana una importante acción de fuerza pública destruyendo grandes dragas. En el departamento de Chocó se ha venido haciendo igualmente en el Bajo Cauca, como es de conocimiento de todos. El tema de extorsiones, fuente importante también de riqueza para esas organizaciones y que ha venido extendiéndose y se necesita una respuesta muy contundente desde la fuerza pública, para lo cual, como ya lo ha expresado en otros departamentos, en otras reuniones, el director general de la policía, dentro del plan de choque contra esta expresión delictiva de las extorsiones, ha definido un plan específico que tiene que ver con el incremento en las capacidades de inteligencia, investigación, grupos especiales que se refuerzan en los territorios y que igualmente se hará en estos departamentos relacionados con inteligencia, investigación, gaula e igualmente la dirección antisecuestro y extorsión. Decíamos, y la experiencia reciente de Buenaventura, compartiendo con los gobernadores esta experiencia que el viernes pasado publicamos el cartel de los 45 más buscados del puerto. El mismo día se entregó uno de los que aparecía públicamente requeridos. En estos días se han capturado otros tres, es decir, ya en menos de una semana, en cuatro días, ya se ha producido una reducción en ese cartel de los más buscados de cuatro personas. Identificar para dirigir acciones más concretas, coordinadas de las autoridades de policía y fuerzas militares, en su conjunto pues, de la fuerza pública, porque con esto también lograremos una reducción en materia especialmente de extorsiones. Definición en muchos otros aspectos que tendríamos para desarrollar bajo otros liderazgos, pero con el concurso de este mismo grupo que se conforma de los tres departamentos, por ejemplo, respecto de la migración ilegal y lo que ha significado la actividad particularmente del Clan del Golfo, derivando y también grandes recursos, no sólo de la manera como tiene bajo su dominio en rutas de migración, la presión que ejerce con migrantes, la exacción que hace, la obtención de recursos de estos que en general son personas de bajos recursos que sin embargo tienen que reconocerles a esta organización criminal un dinero también para buscar el tránsito fuera de Colombia. entonces con un liderazgo que tendrá que ejercerse desde Migración Colombia, pero con el apoyo, con la cooperación, con la contribución y también el desarrollo de esta misma mesa que se constituye de esta forma en una mesa permanente por la seguridad en los departamentos. Poder afectar este que es un fenómeno que ha generado igualmente inseguridad en muchas regiones. Y un tema que quedamos para precisar porque requiere una acción de la fuerza pública vinculada al control territorial que mencionaba el gobernador Benítez y que fue planteado dentro de esta mesa de hoy es el que tiene que ver con la situación que viven miles de compatriotas confinados o desplazados y el compromiso que tiene que asumir la fuerza pública de recuperar espacios para las comunidades. Es decir, que quienes se encuentran confinados tengan la libertad de salir de los territorios y quienes se encuentran desplazados tengan también la libertad de retornar a los territorios. Asumimos entonces el compromiso muy concreto de definir en todas estas situaciones de confinamiento o de desplazamiento que se presentan en estos departamentos para las acciones concretas específicas de la fuerza pública que hagan posible recuperar la libertad de las personas en los territorios. Finalmente, para concluir y digo porque son en realidad lo que cada uno de los departamentos, los equipos de las gobernaciones a las que además les agradecemos por todo el interés, por el entusiasmo, por la dedicación, por el compromiso, cada una de las gobernaciones con sus equipos presentó su plan específico en mucho coincidente. Digo que para concluir la importancia que tiene este mecanismo de poder focalizar acciones no sólo del gobierno nacional sino en los acuerdos, en las acciones conjuntas con los gobiernos departamentales que va a ser mucho más eficaz la lucha contra la criminalidad esta experiencia que ahora empieza por Antioquia, Córdoba y Chocó pero que pronto tendremos la instalación de otra de las mesas territoriales y que siempre con el compromiso que hemos asumido de la evaluación periódica para medir los resultados concretos efectivos que esta política pública de seguridad defensa y convivencia ciudadana se materialice y sea realmente eficaz para la tranquilidad las mejores condiciones de existencia también de nuestras poblaciones muchas gracias gracias